¿Qué onda gente? ¿Vamos a jugar Bayonetta 3? En realidad, vengo a comentarles Ya va a haber más videos sobre Mario Pero vengo a comentarles ciertas cosas Que me pasan como creador de contenido Que, primero que nada, quiero agradecerles Muchas gracias por ver, por comentar Por seguirme Eso antes que nada Ya empieza fuerte el juego Y, le quería comentar Bueno, ya he visto yo Varios youtubers Que siempre durante La vida de la plataforma esta Que ya hace bastante Se quejan por una cosa o por otra Y Les quiero comentar No es fácil ser creador de contenido Porque a veces Algunas personas piensan que es Soplar y hacer botella Y no, no es así A veces la plataforma Que promociona un video Te hace visible un video Otras veces No te lo hace visible Está muy fuerte esto A veces te desmonetiza Por cualquier cosa te desmonetiza No puedo disparar, no puedo hacer nada A veces te desmonetizan los videos A veces No es fácil ser creador de contenido A veces la gente te acompaña A veces la gente no te acompaña El público cambia Yo los entiendo porque Yo por ejemplo ahora Mi youtuber favorito siempre fue Dross Y hace bastante No lo veo Me parece que Cayó mismo en la repetición La gente le cambia los gustos Y yo encima Yo nunca Yo nunca usé Yo hice todo lo contrario Para Para ser popular Siempre lo hice todo lo contrario Cuando hay un Tema que Que es popular Yo no lo uso O cuando hay un tema delicado Que hay gente que Que los usa No lo veo mal Me convertí en un dragón Con este giro Pero no Y con este ataco Bien Yo no soy así Y que debería usarlo Debería hacerlo A veces no me sale Yo vengo Y mi idea es que Mostrar un juego Y que se divierta Que se yo O que se informen de algo Que Que no sepan O que ustedes me Porque ustedes saben mucho Quiero tomar café Ay 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 Lo de Mario Tuvo éxito Y me gustó Porque Creo que es por la película Ay 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 Uy 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 Pero esto es una cinemática No tenemos vida No tenemos nada Es una Una pelea Supuestamente Super armada No me acuerdo Cómo esquivar Con este Con el L Con el L Vos esquivás Y Se ralentiza el tiempo Y he visto Ahora vi un Youtuber Que Que es de Fighter Es de Fighting Games De juegos de pelea Y que se queja De la plataforma Y que esto Y que aquello Y que Bueno no es que se queja Les cuenta lo que pasa Como yo le estoy comentando Yo a veces veo Algunos videos que digo ¿Por qué tiene éxito esto? Y Y Y me pregunto Cómo sigo Cómo hago otra cosa Los de Mario Como les decía Lo de Mario Los videos de Mario Tuvieron éxito Porque creo que Por la película Pero tampoco quiero Cansarlos con lo mismo Yo estoy He estado en todos Los niveles Ay Perdí ¿Qué sucede? Está atragándola No puedo hacer nada Dale Bayoneta No sé con qué otro juego De Mario Lo tengo que esperar Hasta octubre Para que salga El Wonder Super Mario Wonder Pero La idea del canal Era mostrarle Todos los juegos Que yo he jugado Pero tampoco eso Tiene éxito El video que más éxito Tiene Ha tenido en mi canal Ha sido Recomendando Juego de Playstation 3 Multijugador No sé qué hacer Porque no hace nada No le puedo pegar Ay Y podría hacer Más videos así De juegos multijugadores De Xbox De Playstation 4 Pero tampoco he jugado Tantos multijugadores Y hablar de juegos Que no he jugado No me gusta Me gusta hacer Hacer análisis Que no sé Si los hago bien Los hago mal Como que les doy Mi opinión Del juego Basado en mi experiencia Yo no soy Un periodista De videojuegos Ni soy Un analista En videojuegos Le doy mi opinión Y lo que siento Del juego Que me parece Más válido Que ponerle un puntaje A un juego O analizarlo Como lo analizan Las revistas Pero eso Eso garpa La gente le gusta Los números Le gusta Competir Este es mejor que este Yo pienso que los juegos Son muy personales A mi me pareció Por ejemplo Mejor el El DMC Que Devil May Cry 4 Y hay gente Que me dice No el Devil May Cry 4 Es mucho mejor En historia Que esto y aquello A mi me pareció Mucho más redondo El DMC Y eso Y eso es Porque cada uno Tiene una perspectiva Y los juegos Son Muy subjetivos También lo que he notado Que a la gente También le gusta reírse Yo muchas veces Me hago Me hago el boludo Y Y una Y una boludez Es muy redundante Me hago el boludo Y una boludez Y alguna tontería O algo O una caída O una muerte En un videojuego Es cómica Tampoco mi idea Es ser Hacerme el boludo Que hay gente Que es válido No estoy criticando A la gente Que lo hace Yo a veces digo ¿Para dónde? ¿Cuál sería El enfoque Del canal? ¿Qué enfoque Le doy al canal? Eso es No tengo ganas De hacerme el boludo Todo el tiempo Pero bueno A la gente Si le gusta Hacerse reír Hacerse reír A la gente Le gusta Que lo hagas reír Que le hagas reír Ahora me gustaría Probar Final Fantasy 16 Y no tengo La plata Para comprarme Una Play 5 Y el Final Fantasy 16 Final Fantasy Es una de mis Sagas favoritas Prólogo Y Sacar lo que lo peleamos El recuerdo Constatación De los sucesos Elegir capítulos Vamos a jugar Quiero jugar algo La intro fue muy Cinemática Muy dramática Sumado muchas cosas También que Que no quiero comentar Cosas de mi país De inseguridad Cosas de Vos ganas en dólares Y esto El Estado Te frustra Te pone Trabas Para cobrar Entonces eso Te desalienta mucho Gana 50 dólares 100 dólares Y no los podes cobrar Como si fuese Mucha plata Eso Argentina La economía argentina Está destruida Y 50 y 100 dólares Muchísima plata Acá Entonces Eso te frustra Que crear Contenido Y la verdad Lo que Se me vino Muchas veces Sigo con un solo Un contenido Que tiene éxito Lo sigo Hasta que no tenga Más éxito Y lo que se me viene A la cabeza Es hacer Lo que se me Se ir haciéndolo Como hobby Como inicié el canal En realidad El canal Yo cuando Yo YouTube Lo conozco Desde que Desde que arrancó Me gustaba mucho Estar en YouTube Que en YouTube Solamente había bromas Caseras De los yankees No había nada No había gente Creando contenido Y la gente Que creaba contenido Lo hacía por hobby Yo en mi canal Tengo videos Están en oculto Obviamente Videos Comunes Como muy familiares De salidas Que he ido a comer Que he estado En la plaza Grabando En un bowling Son videos Como muy Amateurs Muy videos Porque así lo usaba Estoy haciendo esto de vuelta Así yo lo empecé A usar a YouTube Y después Yo quería subir Gameplays Por ejemplo Uno de mis primeros Gameplays De Sonic Porque No por plata Ni por fama Ni por nada Me gustó Subirlo Porque no había Ese contenido No estaba ese contenido No había gameplays En YouTube Y yo quería ¿De vuelta esto? Entonces digo Bueno voy a hacer Y voy a subir Lo que me parezca Y divertirme Usarlo como diversión Y a veces va a haber contenido Y a otras veces Hay días que no voy a poder subir Por Por cuestión de tiempo Porque esto lleva un tiempo Por eso les digo que No me gusta criticar A la gente que No critico ningún Tipo de trabajo Porque cada trabajo Tiene su Por eso se llama trabajo Tiene Tenés cosas que hacer No entiendo Porque estoy realizando Esto de vuelta Porque no estoy Prestando atención A la historia Esto lleva su tiempo Su edición Su corte Su guión Bueno yo no hago guión Que tenés que hacer Reír a la gente O que tenés que informar O que tenés que Pensar Que una serie Que otra serie Que algunos te ven Una cosa Y otros te ven otra Porque También que pasa Cuando vos pensás Y estás pensando En la idea De ganar plata También querés Hacerte popular Por eso yo nunca Critico lo Lo mainstream Porque si vos haces Algo Que no es Mainstream No lo ve nadie Por más bueno Que sea Si no es Mainstream Si no es Comercial Si no te hace Ganar plata También es También es difícil Vivir de esto Si no ganas plata Y lleva su tiempo No es para quejarme De este video Es para comentarles La realidad De a veces De las cosas Y también Me siguen muchos Creadores de contenido Que recién arrancan O también tienen Su tiempo en esto Y saben Que lleva su tiempo Y mi consejo Es que Que no piensen En la plata Yo cada vez Que he pensado En la plata Me ha ido mal Elegí la misma O es otro esto Eso es por estar Distraído Por no prestar Atención en el juego Y también hay gente Que está esperando Verte caer Que te rindas O burlarte No te conocen No saben ni quién sos Y seguramente Ellos no han No han logrado Ni un 1% De lo que Uno hace Pero quieren burlarse O O ver si Fracasás O si te va mal Yo no le presto Atención a eso Yo no veo ni Es más Ni sigo Algunas personas No se enfoquen En la gente Porque está lleno De gente mala O envidiosa Enfóquense En Esto le hablo más A los creadores De contenido En hacer lo que les gusta Subir un gameplay De un juego Que les guste Y decirles Por qué les gusta O por qué no les gusta O qué les parece bien O qué les parece mal O qué les atrae También eso Yo no soy de mucho De las creencias Pero Eso cuando uno vibra En ciertos niveles Atrae esas cosas Yo me siento muy identificado Con muchos de ustedes Yo ya soy grande Pero Me siento que Que ustedes son parecidos A mí En diferentes edades En los 10 En los 15 En los 20 En los 30 No Tengo que hacer el prólogo Hice de vuelta A la misma misión Soy un boludo Bueno Estoy pensando Estoy charlando Estoy soltando Me gusta el combate De este juego Está genial Tenés que saber Dominarlo ¿No? Yo estoy Oxidadísimo Pero es muy Rápido Y cuando Y que Bayonetta Pueda parar el tiempo Cuando esquivas bien Es un golazo Nada Y eso Es complicado Es complicado Pegarla En YouTube Es complicado Cobrar Acá en Argentina Por eso mucha gente Se quiere ir De Argentina Porque En vez de facilitarte Las cosas A la gente Que produce Pero la gente Que quiere hacer Las cosas bien No le va bien Muchas personas Se van de Argentina Y no quieren volver Ni locos Acá Ya es difícil Estar en una plataforma Crear contenido Y si el entorno Te lo complica También Entonces Vamos con el primer Jefe Semi jefe Ole Es muy satisfactorio El combate Lo esquivé justo Venga Ya cayó eso Enorme Que está ahí No sé qué es Che Se volvió a armar ¿Por qué se volvió a armar? Ha conseguido Un embrujo Completa la batalla A bordo del crucero Sin tocar Ahí, ahí, ahí Gigatones Tenga Bueno Dos minutos Hicimos dos misiones Seídas Que no correspondían Pero bueno Nada Cuídense Bye